Hola, le habla Aníbal Guerrero, su precandidato al circuito 8-3 que corresponde a los corregimientos de San Felipe, Calidonia, Santa Ana, Curundú, Ancón, Bellavista, Betania y Pueblo Nuevo. Sigo haciendo mis entregas a través de estos videos en mi canal de YouTube para que tú vayas conociendo tu precandidato para llegar a lo que yo he denominado la Casa de Justo a Rosemena. El Palacio Justo a Rosemena es la Casa de la Democracia, donde se deliberan las ideas y se transforman en leyes. En el día de hoy quiero hablarte sobre la educación. Es sumamente lamentable que han pasado tantos gobiernos y no se han preocupado por la educación. Es lamentable que nuestros hermanos originarios tengan que cerrar vías importantes como es la ciudad de Chiriquí para que nos den un 6% del presupuesto del Estado para la educación. Pero el problema de la educación es un problema mucho más complejo. En Panamá, que es un país de bonanza, todavía hablamos de escuelas ranchos. Todavía hablamos de salones multigrados, donde hay muchos niños de diferentes edades y la maestra trata de enseñar de todo. Japón es un país que las únicas personas que no se inclinan ante el emperador es el maestro, porque parte de la filosofía, que por el maestro es que tienen emperadores. Lastimosamente aquí en Panamá no tenemos la escala de valores, donde son los maestros los que nos forman a nosotros. Yo estoy aquí hablándole a ustedes porque un día tuvo una paciencia un maestro. Bueno, es hora de que los nuevos diputados, que llegaremos al Palacio de Dutra Rosemena, empecemos a revisar las leyes. ¿Y qué tenemos que revisar? De que el presupuesto de educación, las leyes relacionadas con los profesores, con los maestros, con la infraestructura, es sumamente vergonzoso que personas que ya pasaron por la silla presidencial, personas que ya pasaron por la asamblea, ahora que quieren volver al poder, hablen de la corrupción, de lo que hay que hacer, pero cuando estuvieron en el puesto, no lo hicieron. Es por eso que yo apelo a ti que perteneces al circuito 8.3, a que te pongas la mano en el corazón. La educación, la educación pública, tiene que ser una educación de calidad. En Panamá se manejan suficientes recursos para que esa educación, que nosotros queremos, no sea, como dijo el presidente actual, la estrella de su gobierno, porque no ha sido la estrella. Pero vuelvo y repito, en la asamblea de diputados son donde se hacen las leyes. Es ahí donde yo voy a entrar a analizar junto con los demás colegas míos, que de los diferentes circuitos, diputados independientes, porque los diputados actuales siempre van a tener el juega vivo y la frase que hay para mí. Yo te pido en esta contienda electoral que en el año 2024 votes por mí como diputado para analizar la ley de la educación, para analizar de que el docente, el maestro, tenga un salario remunerado justo, para que los estudiantes dejen de ir a escuelas rancho, para que los estudiantes dejen tener clases multigrado. Basta ya de tanta soberbia de los políticos que no entienden que el voto se lo damos nosotros. Una de mis propuestas de este 2024 será la educación, darle la importancia y que los recursos de nuestra vía nación sean destinados para el engrandecimiento de nuestra patria. Bendiciones. ¡Gracias!